Huele que huele, huele, huele a Romero Huele que huele, huele, huele a Romero La cuna que está haciendo mi carpintero La cuna que está haciendo mi carpintero Y nunca la di a na' Queriendo la de verdad Que brille Y nunca la di a na' Espacios que son cadena Vacíos que son condena Trepas por el destino Buscando un horizonte por compartir La balada de un sueño No se debe repetir Son formas agrestes Son tiempos de carencias Son sueños por realizar Veredas por surcar Tiempos por lograr Un sueño Donde otra realidad Pueda una vez llegar Hacer 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 Hacer